En el distrito podemos encontrar muchos talentos y el amor por el arte, uno de ellos es por la danza. Se realizará este 25 de noviembre en el Auditorio 2 del CPC Cuarto Piso. Este será un foro que se hablará de las herramientas inspiradoras para la producción y puesta en escena para el sector de la danza, que busca destacar y fomentar el desarrollo del talento local. Este evento empezará desde las 8 am hasta las 12 del mediodía. Estará abierto para toda la comunidad que quiera participar y adquirir nuevo conocimiento de la danza, un espacio en el cual puedan explorar y aprender sobre las diversas herramientas y técnicas que impulsan la producción y puesta en escena de sus obras. Así ayudando a la comunidad con estrategias innovadoras y experiencias enriquecedoras que ayuden a los participantes a llevar sus creaciones artísticas al siguiente nivel. Si usted quiere participar en este foro puede inscribirse en el link que está publicado en la página de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Barranca Bermeja.